Este taller es producto, la primera etapa de una convocatoria que realizó la Fundación Sadovsky a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en la cual se convocaba a universidades nacionales para desarrollar talleres de programación y animación 3D en distintas escuelas de la República Argentina. En ese marco, la universidad a través del Centro IRC elaboró una propuesta debido a que ya estaba trabajando con las escuelas en una actividad básicamente con el mismo espíritu que era tratar de descubrir vocaciones científicas y que más allá del uso de la tecnología los estudiantes de nivel medio tengan herramientas para poder dominarla, para poder entenderla y en ese marco elaboramos una propuesta para participar de esta convocatoria y en virtud de que también nuestro espíritu es tratar de vincular a las carreras, a los docentes y a los estudiantes de las carreras relacionadas con tecnología en la universidad, es que invitamos a trabajar estudiantes y docentes de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación y de Ingeniería en Telecomunicaciones. La característica que tiene es que el taller es similar, en todo el país lo van a desarrollar 18 universidades que fueron las que ganaron la convocatoria, en nuestro caso la Universidad de Río Cuarto obtuvo 95 puntos sobre 100, fue la sexta universidad que quedó rankeada dentro de la propuesta y una de las primeras en donde se empieza ya a trabajar en esta prueba piloto y a partir de fines de julio ya vamos a estar desarrollando las actividades propiamente dichas en cada escuela con dos grupos de alumnos que van a ser mixtos, van a estar compuestos por estudiantes de computación y estudiantes de telecomunicaciones.